Y como ustedes, el único y el irrepetible es Alfred Petit. Buenas noches y bienvenidos a CHP TV a través de Mediano Televisión, señal de Falcón. Yo soy Alfred Petit y con punto yo, 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 yo soy Alfred Petit. Me sentía así como en una reunión a las 8 de la mañana aquí en el canal, Samira Taja, diciendo, bueno, agradecemos a todos que estén presentes aquí en la reunión. Este, bueno, agradecemos también a la persona que trajo el café y yo, yo fui el que lo traje. Bueno, Alfred, me sentía así, me sentía así como si hubiera en esa reunión a las 8 de la mañana y yo fui el que traje el café. Bueno, hoy estamos complacidos, alegres, contentos de poder acompañarles porque hoy es el primer programa de la tercera temporada de CHP TV, señores. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Además, además de leer, no se pereles esto, porque vamos a estar ahora en Nueva Frecuencia, martes y viernes a las 10 de la noche. A las 10 de la noche estamos acá presentes. Sabes que sí, mira, increíblemente, estamos ya 6 meses fuera del aire, desde noviembre del año pasado. Y ustedes se preguntarán, ¿qué trae de nuevo CHP? ¿Qué trae de nuevo en esta tercera temporada? Hoy, en el primer programa de CHP, el test CHP de la calle con Ricardo Rojas, las preguntas más increíbles, si usted puede imaginar, en el test CHP. Además, en vivo y directo, acá, me acompaña Neir Molina, en los sketch, tanto va a ser el sketch de los mendigos que regresa y el flash noticioso regresa en la tercera temporada. Son sketch, que han caracterizado este programa como el mejor de la televisión falconeana mundialmente. Así que es. Además, señores, tenemos como invitados especiales, acá en el estudio, pero vienen directamente desde Disney, Orlando, Minnie, Mickey y Elsa de Frozen de Mágico Mundo Show, acá en vivo y directo. Está emocionado todo el mundo. El mundo está quieto, emocionado, 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 emocionado. Ok, porque van a ser gente de Disney y por supuesto el sueño es que venga gente de Disney a invertir en el programa. Bueno, y ahora sí, todo esto y mucho más en la tercera temporada de CHPT, señores. Cabe decir esto y mucho más. Así que quédese allí, no se aparten. ¿Por qué? Quédese allí, allí, no le cambien. Esa va a ser mi frase, esa va a ser mi frase típica de los monólogos. Me gustó muchísimo esto, fue estudiada porque es pegajosa. Quédese allí, 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 no le cambien. Pero cuando sea música de programas estúpidos, ¿quédese allí, allí, no le cambien. Con música de programas estúpidos. Ahora, ¿comenzamos de una vez con el monólogo? ¿Sí o sí? ¿Sí o no? Sí, señores, la gente está muy pendiente del monólogo y vamos a comenzar. El domingo pasado fue el Día del Trabajador, ¿cierto? El Día Internacional del Trabajador. Felicitamos a todos los trabajadores que disfrutaron su día, ¿verdad? Con tanta abundancia, prosperidad que hay en este país, que provoca ir a trabajar todos los días. Lo felicitamos. Pero ahora, ¿verdad que el trabajo es esperanza? Es mi pregunta. Música, música de que el trabajo es esperanza. Es más, si yo fuese operador máster, ya yo sabía qué colocar cuando le dicen a uno, música de esperanza. El trabajo es esperanza. Música, música de que el trabajo es esperanza. Luego, quieres serpillarte, pero con el agua de la nevera, que no está fría porque obviamente no hubo luz de 12 a 4. Vas a serpillarte y ¿qué crees? No hay crema dentada. Luego decides ir a desayunar a sí mismo, con la jeta podrida. Vas a la cocina y ¿qué crees? Música, música de que el trabajo es esperanza. Música, música de que el trabajo es esperanza. No hay desayuno, no hay café, no hay harina para hacerte una arepa. Pero si no, el trabajo es esperanza. Decides vestirte, el mismo uniforme que utilizas 7 días de la semana, 365 días del año. Sí, lo utilizas 365 días del año porque hasta los días feriados te lo pones porque no tienes ni siquiera ropa. Pero lo decides colocarte y vas al trabajo. Llegas a la parada, haces una cola de 4 cuadras, te pegan los violines, hábilos y por haber, te echas golpes con los pasajeros. Para entrar a un transporte público, por fin agarraste una buceta, vas parado en la puerta, no importa que haya curvas. Y salgas rodando por la carretera, al salir rodando por la carretera te golpean todo, te mea un perro encima de ti. Pero no importa, tú vas al trabajo porque el trabajo es esperanza. Luego que decides agarrar otro transporte, toda la gente se te queda viendo porque estás todo golpeado. Luis, andas pensando que el jefe no te regaña porque el jefe no sabe que tú eres un tipo de a pie que pasa por todo estos procesos engorrosos para llegar a su trabajo, para que él esté feliz. Señor, ¿verdad que el trabajo es esperanza? Sí es esperanza. No creen que me voy a decir que no es cierto. Sí, el trabajo es esperanza. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es esperanza? Porque hay que esperar que den las 6 de la tarde para salir volando a la oficina, largarse de ahí. Hay que esperar, hay que esperar que paguen la quincena. ¿Es esperanza? Hay que esperar que haya un día feriado, un día viernes para que sea puente. Por eso es que el trabajo es esperanza. Hay que trabajar. Por cierto, hablando de puente, a la hora de puente, mira, ya decretaron miércoles, jueves y viernes no laborables. Muy fuerte. Esto está muy fuerte, pero muy fuerte. Ahora falta que decreten lunes de ambiente y martes de ley y nadie en el sector público. Sí, eso es lo que falta. Claro que sí. Mira, hablando del trabajo, hablando del trabajo, estamos hablando el día de hoy del trabajo porque estamos celebrando el día del trabajador. Hablando del trabajo, hay compañeros de trabajo. Sí, todos tenemos compañeros de trabajo, no estamos solo en la oficina. ¿Qué tal el compañero de trabajo que se queja por todo? Este es el más típico, ¿cierto? El que se queja por todo. ¿Te sientes identificado, Ricardo? Y Amil, y Roger, y Eneir se sienten identificados. Se queja por todo. Especialmente se queja del sueldo que gana. Vive una vida de amargura constante por lo que le pagan. Ese es el típico compañero de trabajo que siempre está en la puerta fumando así. Tres meses más y me voy a esta baña. Maldito oficina. Maldito todo, se mueran todo. Siempre se anda quejando y siempre dando, siempre así. Siempre anda dando consejos a los nuevos, ¿no? Como está amargado, siempre a los nuevos, pobrecito, siempre le da consejos. Ve. Usted es mala vida. Llega tarde, ¿no? Igualito, los jefes se llevan todo el crédito. Usted es mala vida, papá. Y los nuevos, como tan limpiecitos, como tan limpiecitos, no le agarran el consejo, pero dicen. Chamo, sí que estás amargado, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? A ver. Bueno. Te voy a entrar con Ricardo. Tú ibas a salir, cuando Eneiza salió, ibas a salir también, no sé, como unos tres meses y medio. Tres meses y medio y ya está amargado, y ya está amargado. Mira, es este típico compañero de trabajo que no le da gracias a Dios que es lunes. O sea, nunca le da gracias a Dios que llegó el día lunes. Mira, así haya encontrado productos regulados ese día, en la bodeguita de la esquina, al precio justo sin hacer cola. Nunca le da gracias a Dios que es lunes. Es el típico trabajo, o el típico compañero de trabajo, que nunca pone para el café ni el pan en la tarde. O sea, porque siempre anda limpio, siempre anda amargado, dice que no tiene cobre. Y siempre le exige, de manera directa e indirecta, a su jefe, un aumento de sueldo. El típico compañero que siempre anda diciendo, pero que no me alcanza para nada, papá. O sea, yo vengo para acá ocho horas metido aquí, o sea, decime, decime. Un día así, mira, se arre, arre. Se arre, pues dice, mira, si no me la calo, cuando llegue el jefe se lo voy a decir, papá. Siempre anda fumando, no sé por qué. O sea, me imagino que canaliza su rabia así. Y llega el jefe y le dice, mira jefe, un momentico, párateme ahí. Párateme ahí, ven acá, hoy renuncio. ¿Qué le pasa, Melendo? ¿Qué es lo que le pasa, papá? Desde hace tiempo anda así amargado. ¿Qué es lo que le pasa? Yo hoy renuncio. Mira, le digo que hay cuatro empresas detrás de mí. ¿Cuáles son esas empresas? La del cable, la de la luz, la del teléfono y la del agua porque la debo. Siempre anda amargado. ¿Qué tal el típico compañero, el aguardientoso, no? El que siempre anda... Somé. Álame. Siempre está pendiente del viernes, a la hora de salida. Y es el típico compañero que cuando depositan, ¿qué es lo primero que dice? A ver, ¿quieres escuchar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Ah? ¡Depositaron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué vamos a hacer, papá? Hoy. Más nada. Siempre, bueno, aguardientoso. Siempre anda hablando en la oficina de parrilla el fin de semana, de la reunioncita, del rumbeo. Y siempre está pendiente de beber, incluso en la oficina. Es un aguardientoso, el compañero aguardientoso. Usted tiene un nombre científico, por cierto, que me lo acaban de pasar ahorita la producción. Borrachitos Coculleros. Es el nombre científico de este compañero de trabajo, el aguardientoso. Un día llega el jefe, por cierto, a la oficina y le dice, ¡Señor Morina! No sabe que usted, que está prohibido beber en la oficina. Le dice, ¡Porta F! Yo no estoy trabajando, no sé usted. ¡Papá! Y le escribo. No me sale. Un saludo a todos los que hacen chistes de borracho. A mí no me sale porque yo no tomo. No bebo. Además en mi vida he probado el alcohol. Mira, ¿qué tal el pasante? En toda oficina siempre hay un pasante. No estoy hablando de ti a mil. No me mires así. Estoy hablando de dos de la mañana. Estoy hablando del turno de la mañana. El pasante, él tiene también un nombre científico. Inocenticus Perdius. Ese es el nombre científico que le pusieron. No, medicina. Bueno, los que estudian medicina aquí, amigo, estudian medicina, ¿no? Me dijeron, mira, es el que nunca habla. Es el que nunca habla. Es el que siempre está perdido. El pasante siempre está perdido. O sea, tú lo puedes ver ahí. Dejas la toma fija. Lo puedes ver por aquí así. ¿Dónde es que va esto? ¿Dónde es que se sacan las copias? ¿Dónde es que estoy trabajando yo? Y siempre está perdido. Y todo el mundo, o sea, uno que ya tenía una semana de trabajo ya, o una semana en el trabajo, siempre lo trata de aconsejar, ¿no? Siempre lo trata de, mira, por aquí es que se compra esto. Y siempre, o sea, no sabe la clase de trabajo en que está y no sabe la clase de compañeros que le tocó. Él cree que son los mejores compañeros del mundo cuando entra como pasante. Una vez que ya consigue ya la confianza, ni pendiente. Pues ahí se forma el rollo. Y un día llega al trabajo y le dice al ya el experimentado, que está amargado. Me dijeron que aquí que el jefe es que es súper pana, ¿no? Que no puedo hablar con él para que él lo mente y broma. Y el amargado le dice. Pero yo no sabía que me habían cambiado de jefe, loco. Que maldito no le hacen nada a nadie. Se mueran todos a la oficina. ¿Cuándo es que van a quemar esta maldita oficina? Está amagado todo el tiempo. ¿Qué tal? A ver, Ricardo. Ya estamos muy bien ahí. Un bella, hermoso al día de hoy. Saludamos a toda la gente por nuestro Instagram. Arroba piso CHP TV. TV. Bien. ¿Qué tal? El cabeza de cochino. Nunca falta el trabajo. El cabeza de cochino. Mira, el cabeza de cochino es el que siempre está comiendo. Siempre. O sea, es el que llega al trabajo en el desayuno. A ver, aquí lo tengo. Lleva un plato de espagueti. Lleva una pex y litro y medio. Lleva un racimo de cambur. Y lleva dos canillas rellenas para desayuno. Eso es a las ocho de la mañana. Y es el que siempre está haciendo la cola así para el microondas. Sí, desesperado. ¿Le pusiste cuánto hace el microondas? Un minuto, es de un minuto. Siempre está pendiente con la bolsa. Eso es a las ocho de la mañana. Ya a las doce del mediodía del almuerzo, ya vuelve a tener un hambre atroz. Le lleva. Ya no es un platico de espagueti. Ya son dos kilos de espagueti. Le lleva dos racimos de cambur, dos litros de refresco. Además, tres racimos de cambur. Y ya a las tres de la tarde, dice que tiene hambre. Ese es un tipo que es súper millonario, por cierto. Porque siempre consigue comida, siempre consigue pata para decir... Uno le trata de dar un consejo, a veces, al cabececochino. Porque uno ya pasó por eso, ¿no? Y le dice, chamu, mira, para adelgazar, dale diez vueltas a la manzana. Diez vueltas a la manzana. Eso, diario. Y lo primero que dice, manzana. Palmece, verde o roja. Siempre anda empezando en comida. No debería ser así. Un saludo a todos los cabezas cochinos, que no son, son talla L, ¿no? Los cabezas cochinos son talla L. Elefante. Talla L, elefante. Ese es el chiste característico de mío cuando vuelve a ser el último monólogo. Está la mujer de limpieza. La mujer de limpieza es la única persona, y eso sí voy a defender a las mujeres de limpieza de todas las empresas donde he trabajado, es la única persona que sí cumple con su trabajo. Sí cumple con su trabajo. Claro que sí. Siempre, aunque es un poco imprudente, digo que siempre cumple con su trabajo porque siempre se cala que tú dejes en la mesa las malta pegadas. En la cosa esta, ¿cómo se llama? En la computadora, el teclado, la malta pegada allí, dejes todos regados, las tazas de café por aquí, los condones usados en el baño. Todo eso se la cara a la mujer de servicio, la persona de la limpieza, pero es muy imprudente. Un día yo llegué a la oficina, antes de entrar a esta oficina en una institución pública, voy a decir, en una institución pública, y está la mujer de servicio a las 4 de la tarde. Me pareció extraño que no hubiese nadie dentro del trabajo, sino solamente ella. Le pregunto, ¿dónde están los demás trabajadores? Ella dice, ¿no? Es que no vienen a trabajar. Yo le pregunto, no, ya no están trabajando. No, disculpen. Disculpen, señor. Limpiando la tipa. Ellos, cuando no vienen, es por la tarde. Y cuando no trabajan, es por la mañana. O sea, es imprudente. Es imprudente la señora de trabajo. No sé si era un chiste, pero es así. Vamos ahora con la secretaria. ¿Qué tal? La secretaria, ¿no? En todo trabajo hay una secretaria. Tú tienes tu propia secretaria, ¿verdad? Personal. Personal. Una secretaria pechonar. Y todos tienen su secretaria. Mira, me molesta mucho la secretaria Matica de Envidia. Esta tiene también un nombre científico, que es Matictus de la Discordius. La secretaria es la que anda siempre, si mostrándolo, digo que todas son así, pero la mayoría la contratan para ello. Mira, hay que tenerle miedo. Hablar del jefe delante de ella es casi dinamita pura. Hay que tenerle miedo porque tiene o tuvo un amorío con el jefe. Y hay que tenerle miedo hablar del jefe delante de ella. De hecho, llega el jefe a la oficina y ella le dice, mi amor, tengo dos malas noticias. Pero, ¿por qué siempre tienes malas noticias? Le dice al jefe. Y ella le dice, bueno, está bien. Tengo una buena noticia. Ajá, dime. No eres estéril. ¿Tú crees el chiste? ¿Qué se me entendió? Hasta aquí, llegó el monólogo en el día de hoy. Hoy con nosotros estamos complacidos de tener en nuestro estudio nada más y nada menos que a Mickey Mouse, a Minnie y a Elsa de Frozen. Y esto es un musical que van a presentar en el Teatro Bonilla muy pronto. Y se llama Mágico Mundo Show acá en el estudio. Además de las secciones que han caracterizado este programa como el mejor de la televisión en Falcón. El test CHP con Ricardo Roja de la calle. Además de el flash noticioso y el sketch de los mendigos. Todo esto y mucho más acá en CHP TV. No te apartes, ya estamos de vuelta. Y ese fue el logo de Rosa y Tawacross. Ahora en CHP no te puedes perder en la próxima parte que tenemos invitados especiales a Minnie, a Mickey, Mouse y a Elsa de Frozen en el Mundo Mágico Show. En el estudio, loco. Además tenemos también el test CHP con Ricardo Rojas haciendo unas preguntas totalmente incoherentes en la calle, loco. En el estudio también tenemos el sketch con los mendigos, con Alfred Petit y Eneir Molina. Bueno, escribiendo un tema en específico. Además del flash informativo que es el flash noticioso con sarcasmo y un toque muy ácido. Todo esto y mucho más acá en CHP TV, el único night show de Falcón.